FUTURO IMPERFECTO Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Marchi, bueno, me crece el pelo, me crece la barba, crece todo en cuarentena. Ya parezco Tom Hanks en náufrago. Bueno, esta noche obviamente no tenemos Futuro Imperfecto, pero tienen un Futuro Imperfecto recomendado en Marchi Sergio, mi usuario de Spotify. Buscan Futuro Imperfecto, le buscan como usuario. Tienen religiones y creencias. ¿Por qué? Porque les quiero recomendar una gran serie que terminé de ver anoche, cuatro capítulos, se llama Anorthodox, y cuenta la historia de una chica judía que un día decide romper con las tradiciones, si no les cuento más porque si no es spoiler, muy buena, con muchas lecturas, es una gran serie como para pasar la cuarentena. Que sea rápido, Noches Rojas, Futuro Imperfecto, Radio U879, en cuarentena, todos.